A esta farmacia del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, a diario llegan centenares de jubilados en busca de medicamentos, pero la respuesta en su mayoría es negativa. No, no me lo dieron, dicen que no hay, ya voy a cumplir al mes otra vez, nada. ¿Qué medicamento es, señora? Son varias. ¿Cuánto? Estas recetas son las que vengo a reclamar. Sí, ya voy, hijo, ya voy. ¿Cuánto tiempo? Un mes, más de un mes, porque dicen que hasta en junio, el último día de junio. ¿Qué significa esto para usted? Pues me hacen un mal porque ya estoy de salud mal y yo necesito más tratamiento y no hay nada. Estamos mal. Con un voucher que me hizo falta y que es lo que yo encuentro un poco ilógico, porque este, si ahí en el recetario viene original copia y dos copias más, entonces no sé por qué tengo que entregar un voucher cuando mi voucher es mío, pues. Y por ese voucher tuve que regresar nuevamente. ¿Aquí era usted? ¿Ah? ¿Aquí era de Managua? La mala atención es otro de los señalamientos que hacen los usuarios del INSS, además de no recibir el tratamiento en tiempo y forma. La vez que vine a retirar el medicamento, un muchacho que ahí nomás me dijo, mire, me dice, no hay este medicamento, venga otro día. Pues entonces, ahí nomás me fui. Ahorita vengo, me reciben los papeles y no me dicen que no hay, sino que me dan número y me voy a sentar. Y a esos, aquí toda la vida se mantiene súper lleno. Entonces tuve que esperar ahí como una hora sentada para que simplemente me dijeran que no había medicamento. Según el más reciente informe del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en el 2016 se compró medicamentos para el cáncer por un orden de los 20 millones de dólares para los más de 8 mil pacientes que han venido atendiendo en los últimos 10 años. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.